¡Vitirisco! ¡Saperoco! ¡Usted, nústima! Seguro mujer, y hoy eres feliz ¡Feliz, feliz! Ni nada de ayer, hoy te hace llorar ¡Tú con él! El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él, no me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa, para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin su amor Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería, cada día más y más Hoy es así Mujer Pero bien feliz, puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me he contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensas que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que al poco tiempo, para siempre lo perdí Soy Didi Ruiz Soy Didi Ruiz Recuerda el romance que viviste conmigo Yo sé que jugaste con mis sentimientos Todo es un juego que tuviste conmigo Pero en ese juego yo me enamoré Yo no me di cuenta, escucha mujer Pero te lo juro, mamita, desperté ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no me di cuenta, escucha mujer Yo no recuerdo a mi locura ni el amor ajen Yo solamente fui la excusa para hacerlo ver Porque tú podías y tú querías vivir sin él Porque en el juego del amor uno tiene que atropar